Bueno, seguimos recorriendo con nuestra Cámara Viajera, precisamente lo que tiene que ver las distintas fiestas tradicionales. Hoy, localidad de Benito Juárez, Centro Tradicionalista de Benito Juárez, que nos invita a la 25ª edición de su fiesta tradicional, como siempre. Estoy con la Presidenta de la Institución, que seguramente nos va a comentar un montón de cosas de todo ese trabajo que se viene haciendo previo para llegar, y obviamente cumplir 25 años, que es una fecha más que importante. Inés, saludarte y el agradecimiento nuevamente por dejarnos venir a trabajar, y contanos un poquito, ¿cuánto tiempo hace que venís trabajando con esto? Mira, el trabajo previo creo que es el más importante y el más fuerte, ¿no? Ahora es como que llega el momento de disfrutarlo, pero yo calculo que hace 7 meses, ya una vez que finaliza una fiesta, ya se arranca pensando mínimamente en la otra, ¿no? Pero venimos charlando y organizando y sincronizando, yo calculo que hace 6, 7 meses laburando para que esta fiesta hoy tenga un brillo importante y que, bueno, que salga todo bien. Vos sabés que yo digo siempre, todas las fiestas tradicionalistas, cuando terminan su fiesta, ya se empiezan a trabajar para donde todo el año, porque debe haber mucha gente que tiene diferentes ocupaciones dentro de la fiesta y deben ser unos cuantos que le tienen que poner el hombro a la fiesta. Sí, sí, aparte, paralelamente a esto, nosotros trabajamos en otros tipos de cosas con la institución, como hemos agarrado la posta en el Sol Argentino, una estancia donde atendemos a los turistas, hacemos servicios de catering para eventos privados, todo obviamente para solventar lo que es la fiesta, los desfiles, o sea que se va trabajando paralelamente con la organización de la fiesta durante todo el año. Laburamos todo el año, ya te digo, en distintas tipos de cosas, alquilar vajilla, hacer de mozo, de asadores, de servicios de... muchísimas cosas, así que se trabaja todo el año en esta institución. Vos sabés que llegás el día de la fiesta y creo que de parte de ustedes deben sentir la satisfacción de, digamos, cumplir otra edición más y la gente también respaldando todo eso, siendo, y se sabe que las cosas se están haciendo seriamente, por eso se acompaña a esta fiesta. Cada vez cuesta más, obviamente, por eso es evidente que están casi ya terminándose muchas fiestas, lamentablemente, o se están achicando. Nosotros, gracias a Dios, la podemos mantener todavía y bueno, sí, yo siempre digo, es una felicidad enorme porque es una pasión, esto es una pasión, trabajamos todos ad honorem y lo que queremos es que el tradicionalismo siga, que los chiquitos hoy, los más pequeños, puedan seguir fomentando el tradicionalismo, hay que seguir haciendo las fiestas para fomentarlo. Y vos sabés que me llama también la atención, dentro de la fiesta, que ya este segundo año que vengo, la cantidad de criollitas que se anotan para ser parte de la fiesta, sabiendo que se viene un laburo más grande después, ¿no? Sí, la verdad que año a año se suman muchas chicas, este año tenemos 17, pero bueno, por ahí nosotros tenemos otra expectativa para que se postulen las chicas. Nosotros siempre decimos, no es un concurso de belleza, entonces el abanico es amplio, entonces las chicas se atreven porque no es un concurso de belleza. Necesitamos que rindan las condiciones como para acompañar a la institución, obviamente, si reúne todo, es perfecto, pero por eso yo creo que les da la posibilidad a todas las chicas de anotarse, porque no es un concurso de belleza y bueno, todos los años, este año ya te digo, 17 chicas. Y este es el primer fin de semana, el fin de semana que viene, más trabajo todavía. Sí, sí, sí. Durante la semana se desarrolla una semana cultural que ya arrancamos el viernes nosotros con un concurso fotográfico el viernes 21, bueno, este es lo que estamos viviendo ahora el fin de semana, miércoles en la Municipalidad se desarrolla lo que es la Noche Surera conjuntamente, porque nosotros incorporamos instituciones de Juárez, entonces cada institución tiene la posibilidad de mostrarse y adherirse a nuestra fiesta realizando algún evento. La Noche Surera conjuntamente con Fernando Santa Cruz, jueves y viernes muestra de sogas y artesanos, fin de semana, bueno, entrevero de tropillas, calada puerta afuera, demostración de mansedumbre, hay una, bueno, un desafío de una demostración de jineteada de Mulo, de Carlos Almirón y Martín Saldívar. Y bueno, a la noche nos pasamos al escenario donde también desarrollamos toda la elección de las criollitas, vamos a cerrar con los hermanos calvos, si Dios quiere, este año, domingo desfile y almuerzo. Y ahí estaríamos diciendo que terminamos la fiesta, pero bueno, nosotros después nos sigue quedando trabajo, que es normal terminar de organizar todo y bueno, nos lleva casi hasta mediados de marzo terminar de organizar la fiesta. Exactamente. Bueno, como siempre, el agradecimiento por dejarnos llegar con nuestras cámaras. Estuvimos recorriendo un poco parte de lo que es la institución, estuvimos recorriendo toda la gente de trabajo. La verdad que felicitarlos porque veo que se hace un trabajo en equipo y esto es el funcionamiento final cuando se llega el sábado o domingo a esperar a toda la gente que venga. Así que felicitaciones a vos, a toda la gente que trabaja con todos ustedes, a meterle para adelante y como dijiste vos, esto hay que conservarlo, esto hay que cuidarlo, esto hay que hacer un trabajo de hormiga, pero que tiene que ser. Sí, la verdad que sí, por eso trabajamos y dejame decirte que esto se hace gracias a muchísima gente, muchísimos colaboradores, porque todo lo que vos ves hoy acá son todos colaboradores y es un placer que te crucen por la calle y decirte cuando necesiten, llámenos, nos piden de venir a ayudarnos. Así que bueno, ya se ha instalado la agrupación criolla y hay un sentido de pertenencia en toda la comunidad de Benito Juárez, así que yo creo que a todos les gusta ser parte de esto. Agradecido, como siempre nuevamente, por las atenciones recibidas cada vez que vengo acá y por dejarnos mostrar al todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires lo que se vive una fiesta en Benito Juárez. Muchas gracias Mario y bueno, un saludo a toda la audiencia y al que no ha venido lo invitamos a la próxima o lo que queda de nuestra fiesta ahora. ¿Qué te parece si seguimos recorriendo los 25 años del Centro Tradicionalista Benito Juárez? Te lo mostramos de esta manera. Gracias.